Nelly Daolga de la Mea de Bonié Nelly Daolga de la Mea de Bonié nació el 6 de agosto de 1924 en la provincia de Chaco. Cursó sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad del Litoral y el Profesorado en Química y Merciología en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos y de la Universidad de Buenos Aires. Se integró la Asociación Cooperadora Pro Universidad Nacional de Quilmes a mediados de los 80. Estaba compuesta por representantes de distintas asociaciones y colegios profesionales del Partido de Quilmes. Esta asociación impulsó el proyecto de creación que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. En 1990 fue designada integrante de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Quilmes por la Presidencia de la Nación. Nélida fue directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. En 1993 fue honrada con el título de profesora emérita, desempeñándose como docente hasta su retiro en el 2003. Sí, en la memoria mi mamá es siempre la imagen del tesón. Uno le podría llegar a decir cabezadura. Pero le ponía una onda especial a las plantas. Tenía plantas y tenía mano verde. A ella le salía todo, le brotaba todo. Esto siempre es una ocasión para la memoria. Cuando estuvimos reuniendo todo el material de fotografía, de imagen, me topé con una vieja novedad en sus intereses. La gente, los pasillos, el cotidiano de cada una de las personas con la que ella obstinadamente se fotografiaba. En el recuerdo, la universidad fue, uno diría, su última patriada. Falleció el 9 de febrero de 2014 a los 89 años. Nos dejó un legado de compromiso con la educación pública, su calidez humana en nuestra memoria y su recuerdo grabado en los pasillos de nuestra universidad. ¡Suscríbete al canal!